Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss aquí en esta página que a ustedes les encanta. Bueno, amores, Daniela es una de las participantes más importantes de esta temporada. Realmente es una persona muy arrolladora, tiene muchísima personalidad, además es muy buena en sus pruebas y ha demostrado el por qué se merece su lugar en donde está en ese momento de la competencia. Por ahí nos encontramos unas foticos de su pasado y la verdad es que nos quedamos sorprendidos como era antes, era muy linda también. Aquí se las estoy mostrando, uno de mis seguidores me las mandó, pues quería que hiciéramos una dinámica pues de cómo eran los participantes antes para que nos acercáramos un poco más a ellos, como ya somos fanáticos de todos ellos porque somos seguidores de este programa, uno se va como encariñando con cada uno de ellos. Y este es el caso de Daniela, por aquí encontré algunas foticos, yo quiero saber a ustedes qué tal les parece este cambio, se veía mucho más jovencita, más tierna, ahora se le ve toda guerrera, el cuerpo bien entrenado, muy linda. Yo quiero saber a ustedes qué opinan de este cambio de Daniela, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.